Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. El diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, ha oficiado a la Municipalidad de Quilpue tras la revelación del pago de 32,5 millones de pesos a la Fundación Daya por un medicamento a base de cannabis que nunca llegó. Esta situación también afecta a otras 13 municipalidades, de las cuales solo 4 recibieron las dosis comprometidas. Además, la cantante y actriz Patricia Maldonado, la actriz Catalina Pulido, y la diputada Camila Flores han lanzado duras críticas hacia la presidenta de la Fundación Daya, Ana María Gasmuri, y la alcaldesa involucrada en la compra fallida. Este incidente ha generado gran controversia y ha puesto en el centro de atención la gestión de fondos públicos y la transparencia en los convenios municipales. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar productos oficiales, dejar un aporte con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. ¿Cómo es posible tanta irresponsabilidad? La plata no es suya, alcaldesa. La plata es de todos los vecinos de Quilpue, y por lo tanto usted no puede llegar y hacer lo que quiera, dilapidar, regalar la plata, porque no sale de su bolsillo. Claro que es diputada, po. El Frente Amplio. Bien faranguleto. Son más ladrones que Gato de Campo, los weones, weones. ¿Cómo se los ponen ladrones, weones? ¿Cuánto con eso también los exámenes de pelo, weona? Yo insisto que ninguna persona que ocupe un cargo público importante debe consumir droga. Pero por supuesto que no. Yo insisto que se le dé la gana mientras no come un cargo público. ¡Comunista asajeroso, tienen que salir todos de Chile! Alcaldesa Melipian, exijo que nos responda. ¿Por qué compró un medicamento de más de 32 millones de pesos a la Fundación Daya, pagando este precio, pero usted nunca recibió ese medicamento? ¿No llegó a Quilpue, medicamento hecho a base de marihuana, de cannabis? ¿Cómo es posible tanta irresponsabilidad? La plata no es suya, alcaldesa La plata es de todos los vecinos de Quilpue Y por lo tanto usted no puede llegar Y hacer lo que quiera Dilapidar, regalar la plata Porque no sale de su bolsillo Sale de todos los contribuyentes Y usted no se puede dar el lujo de malgastar la plata Entregándosela a una fundación Que supuestamente hace medicamentos A base de esta droga Y más encima Nunca recibe lo que usted estaba comprando Es impresentable Y le exijo una respuesta No solamente para mí Sino que para todos los Quilpueinos Oficio de la Municipalidad de Quilpue Por pago de 32 millones A Fundación Daya Por medicamento que nunca llegó Gasmuri es la que tiene que ver en esto ¿Qué está pasando Cata? ¿Sabes algo? Mira, yo sé que la Fundación Daya Es la de THC De la marihuana De la terapia con Sí Con cannabis No sé, pospate, qué estará pasando Yo sé que hace tiempo Que la Fundación Daya Tiene como algunas cosas Que no están muy transparentemente Esclarecidas Ya Algo raro pasará Pero tú sabes que esta gente habla Y dice poco Aclara poco Se da vuelta en redunda Y es bien aparatosa para hablar Así como la cara de concreto Como toda esta gente que Dice mucho Pero en realidad O sea, habla mucho Pero lo que se dice Es poco Gravísimo me parece Tener una fundación Que te llegan 32 millones de pesos Para que tú mandes medicamentos Y no llegue el medicamento Ya Así fue ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la Contraloría? ¿O esta señora Porque es diputada No puede ser investigada No puede ser ¿Cómo se llama? ¿Es diputada? ¿Qué pasa con la Contraloría? Sí, pues Sí, pues Sí, claro Es diputada, pues No te puedo Qué alto cachureo Hay en el Congreso Claro que es diputada, pues El Frente Amplio Bien faranguleto Son más ladrones Que Gato Campo Los hueones ¿Cómo se los hueones ladrones? ¿Qué pasa si sea de Revolución Democrática? A ver, déjame ver Ana María Gasmurri ¿Dónde? Lo vamos a googlearla ¿Por qué partido? A ver Ana María Gasmurri Oye, y esto es una de las que no quiso ¿Viste? Diputada No quiso hacerse los exámenes ¿Qué pasó con eso también? ¿Los exámenes de pelo, hueona? Yo insisto que ninguna persona Que ocupe un cargo público Importante debe Debe consumir drogas Pero por supuesto Que no Se le dé la gana Mientras no come un cargo público Ah, no es del Partido Acción Humanista Ah, ya Oye Hay que averiguar Porque dicen que está la pelotera Pero por supuesto Porque dicen que la van a encariciar Por otras cosas también Entonces hay que ver En qué podrían estar metidos En qué podrían estar metidos A ver Vamos a ver Inmediatamente La Fundación Daya Conocida por promover El uso medicinal del cannabis Está en el ojo del huracán Tras la denuncia de irregularidades En la entrega de medicamentos Que afectó a varias municipalidades Incluyendo Quilpue BBC La investiga reveló que A pesar de los pagos millonarios realizados El medicamento no llegó A 10 de los municipios involucrados En el caso de Quilpue La situación es especialmente grave Debido a la considerable suma De dinero invertida Y la ausencia total del fármaco El diputado Andrés Celis Ha solicitado a la municipalidad de Quilpue Que entregue información detallada Sobre la falta de recepción del medicamento En su oficio Celis pide explicaciones Sobre tres puntos clave Primero Las razones por las cuales Quilpue no ha recibido las dosis A pesar del pago realizado Segundo Las medidas adoptadas por la municipalidad Ante esta situación Y tercero Las gestiones realizadas Para resolver la falta de entrega Además Se requiere un informe Sobre el impacto en la comunidad Especialmente en el tratamiento De pacientes con dolores crónicos Que dependían de este medicamento Patricia Maldonado Y Catalina Pulido Han criticado duramente A Ana María Gasmuri Por sus negocios fraudulentos Y por su negativa A someterse a un test de drogas Calificándola de fraudulenta Por otro lado La diputada Camila Flores Ha arremetido Contra la alcaldesa de Quilpue Quien realizó el pedido Del medicamento Acusándola de ser irresponsable Por gastar fondos fiscales En un proyecto Que resultó fallido Flores enfatizó Que los recursos públicos Deben ser manejados Con responsabilidad Y que esta situación Demuestra una grave falta De gestión La Contraloría Está investigando Los pagos realizados Por las trece municipalidades A la Fundación Daya Y está a la espera De las respuestas De estas entidades Las posibles consecuencias De esta investigación Incluyen la subsanación De las irregularidades La devolución de los fondos El inicio de sumarios O incluso la remisión De antecedentes Al ministerio público Si se encuentran Indicios de delitos penales En conclusión La situación expuesta Por el diputado Andrés Celis Respecto al pago No correspondido De treinta y dos coma Cinco millones de pesos Por parte de la municipalidad De Quilpue A la Fundación Daya Es un reflejo Preocupante De la gestión De fondos públicos Y la transparencia En la administración local La falta de entrega Del medicamento prometido No solo representa Una falla contractual Significativa Sino que también Tiene un impacto Negativo directo En la salud De los ciudadanos Que dependían De estos tratamientos Las críticas De Patricia Maldonado Catalina Pulido Y Camila Flores Subrayan aún más La gravedad De la situación Y la necesidad De una mayor Vigilancia Y responsabilidad En la gestión De los recursos públicos Invitamos a la audiencia A suscribirse al canal Comprar productos oficiales Dejar un aporte Con un super gracias Y considerar Hacerse miembros Para respaldar El compromiso Del patriota Con la verdad Y el análisis crítico Si valoras la verdad Y deseas mantenerte Informado Sobre el devenir Político de Chile Te invitamos A suscribirte A El Patriota No te pierdas Ningún episodio Activa las notificaciones Para estar al tanto De cada análisis Y debate Juntos Construyamos Un espacio Comprometido Con la reflexión Y el patriotismo Gracias por formar Parte de nuestra comunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video No te pierdas No te pierdas